Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encuentro ahora en Lotificación Nuevo San Miguel 3 y hoy quiero presentarles un lote de esquina. Espero que les guste y si les interesa, ojalá podamos hacer negocios. Bien amigos, aquí estamos viendo el lote y estamos hablando de un lote de 12 metros de frente, que sería este el frente. Como se los decía, estamos en Nuevo San Miguel 3. Aquí pueden observar ustedes, este es el frente, es un frente bastante amplio, 12 metros. Y según me informa el dueño, son 20 metros de fondo. Así que son 12 por 20. Acá podemos observar que es de esquina, porque esta es una calle, aquí esos del frente son otros lotes. Aquí ya hay construcciones también en la zona. Acá al frente también son otros lotes. Ya hay casas también por acá. La casa más cercana es esta que está acá. Estos lotes acá cuentan con mechas de agua y también con luz. Si no me equivoco, espero no darles una mala información, pero esta zona tengo entendido que toda tiene agua y también esa conexión de la luz. Bueno, entonces aquí hay más casas ahí. Esa es la vista que se tiene del volcán de San Miguel. Y aquí les voy a mostrar un poco más el terreno, que es este. Prácticamente es todo esto. No es el último lote porque hay otros lotes más allá. Y prácticamente el lote llega hasta por acá. Es, como les digo, todo esto se lo voy a mostrar un poquito por dentro para que ustedes lo puedan ver también de mejor manera. Aquí pueden observar todo el terreno como está. Es todo este de acá. Muy bien amigos, si les interesa este lote, como siempre ya lo saben, Yo soy Ángel Vélez y ojalá que podamos hacer negocios. Pueden ver también que aquí cerca también ya hay otra casa construida. Aquí ya levantaron también muro perimetral en este otro lote. O sea que toda esta zona es la zona que se va a levantar. Quizás unos 10 minutos de Walmart, donde va a ser el nuevo centro comercial también. Así que si a ustedes les interesa, ojalá podamos hacer negocios. Bueno, aquí estamos observando la zona donde está el terreno. Y acá nosotros vamos a salir para este lado para mostrarles un poco también de cómo está la zona de la lotificación. Aquí hay varias casas construidas, como les decía, toda esta lotificación cuenta con mecha de agua también y de energía eléctrica. Ya hay algunas casas también que al final construidas y ahora mismo les voy a mostrar, por ejemplo, como aquí están haciendo una construcción, no pudimos salir exactamente por el frente, por la calle de enfrente, porque como han tirado mucha agua no pudimos salir por acá. Pero prácticamente acá es donde está el lote. Esta calle es la calle que nos lleva a donde está el terreno. Y esta casa es prácticamente de toda la cuadra que la han construido ahora mismo. Entonces aquí pueden observar ustedes que esta es la zona de donde se encuentra el lote. Estamos muy cerquita también de vías deportivas y también del polideportivo. Esta calle recta ya es prácticamente hacia la salida de la calle principal. Y si a ustedes les interesa, amigos, ojalá de verdad que podamos hacer negocios. Les estoy también indicando un poco del camino para que ustedes, si desean venir a verlo, pues lo puedan hacer con la mayor confianza. Y vean, aquí prácticamente estamos en la primera entrada o el primer acceso. Si ustedes recuerdan, hace poco también estaban publicados unos lotes que estaban vendiendo al derecho, que estaban prácticamente en la entrada de esta lotificación. Eran los lotes de allá prácticamente. Estos lotes aquí del final. Y esta es otra casa que están construyendo acá cerca. Vean ustedes. Son muy buenas casas las que están construyendo por acá. Aquí salimos y prácticamente estamos muy cerca del polideportivo. El polideportivo es este que está acá. Y es la zona que ya todos ustedes ubican. Así que, amigos, si a ustedes les interesa este lote, pueden comunicarse conmigo. O a través de alguno de los colaboradores que trabajan conmigo en Belis Realtors. Yo soy Ángel Belis y ojalá de verdad que podamos hacer negocios. Y otra vez les deseo un feliz año 2022.